Wow It's a fucking mixtape, they come Tony's worthless Mi primo que manje, es peña de Dina Snape Si me dan el ok, reventan mis trumbles Esos son mi del west, mueren a la manscair It's a fucking mixtape, they come Tony's worthless Mi primo que manje, es peña de Dina Snape Si me dan el ok, reventan mis trumbles Esos son mi del west, mueren al amanecer Bajo a Zenith en la mesa, se la crafteo Corte Romulo, facales, laico liceo Si digo Galilei, mato a Galileo Religión no for date, faliceo Si no la gano, la empato, nunca pierdo Janice en love pack, saltan como ciervo Los meto en el cadernón y no me dicen tego Son como siglo B, pero los veo ciegos Siempre que grito bucho enza, todos levantan la mano Sobre todo mi click, acompañada por hermanos Estoy en busca de mi mismo, no quiero arcanos Hay plazas que por saludar todos te arrancan las manos A veces el pueblo mío odia solamente por momentos Aunque saben que desde catorce que represento Políticos nos buscan, no estamos en sus eventos Porque no quiero aplausos, si no los merezco Conserva turismo social, no apoyo las mentiras Me siento el Yeti, busquenme en las colinas Estoy en la montaña rusa, que solo va de ida La vuelta es como primaria, te cobro en la salida Hizo fucking mixtape con Tony Sportless Mi primo queman Hayes, peña de Dinas Nates Si me dan el ok, revientan mis drumlets Son zombies del West, mueren al amanecer La pluma en vano, también uso el tintero Mi talento redondeado para ganar mucho cero Lo mío es una fórmula que suena desde el ghetto Trabajo con material que lo hago sonar concreto Mi mente es como Dobby y se sale de la media Por mi rap tan intranquilo aparece su histeria Lo mío es la realidad y por eso se altera Mi manco con jeroglífico no lo entiende cualquiera Se matan por ser el mejor o por el flow más puro No sirve ser el mejor y más rápido y seguro Ya tengo mi futuro, soy bueno y perduro No vivo en la capilla pero con hip hop lo oscuro Si tengo una pata coja aunque sigo siendo perro Me siento mero, mano de gorila pido mis deseos Se vienen consecuencias a la muerte le rapeo No importa si mi house está prendida a fuego En el rol de profesor, deduco a todos esos nenes Mi sangre colorada tiene sabor blueberry Me metí en el game, a todos un crush amazing Es normal que en el bar me pida un Bloody Mary It's a fucking mixtape de con Tony Sportless Mi primo queman haze, peña de Diasnake Si me dan el ok, reventan mis drumless Son zombies del west, mueren al amanecer It's a fucking mixtape de con Tony Sportless Mi primo queman haze, peña de Diasnake Si me dan el ok, reventan mis drumless Son zombies del west, mueren al amanecer I didn't say who the fuck He odeoraläng al amanecer Women